De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Que el Dios viviente te conceda hoy un día lleno de cosas lindas y toda una vida de bendiciones. ¡Feliz día! Hoy es martes 3 de octubre. Y en el nombre de Cristo iniciamos también una nueva meditación que hoy se titula En el Lugar Santísimo. El texto bíblico podemos encontrarlo en Hebreos 10.12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor. Juan 20.20. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro, exclamaron, Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan 20.13. Entonces, en el Lugar Santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, ese había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo habían cumplido los destinos de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Revitalizados en esperanza viva se regocijaron con un gozo indescriptible y glorioso. Primera de Pedro 1.8. Tanto la profecía de Daniel 8.14 hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, Apocalipsis 14.7, señalaban al ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los períodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2.300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. El conflicto de los siglos, capítulo 25, páginas 419 y 420. Es nuestro deseo y oración en esta mañana que tú seas grandemente bendecido y prosperado, que el Santo Espíritu de Dios te conduzca, te dirija y te guarde en cada paso que des junto a los tuyos. Que tengas un resto de día muy bendecido y con Dios delante nos encontramos nuevamente mañana en este mismo espacio. Bendiciones. 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 Bendiciones.